Buenas soy Nason Gameplay de Battlefield 1 y bien como había quedado en ese video que había hecho de la beta abierta que iba a ver si lo conseguía o no el juego dependiendo de cómo se desarrollaba y bueno al final con todos los videos y demás me termino convenciendo y ahí lo pude conseguir una buena oferta unos 45 dólares más o menos y bueno estuve jugando un poco en realidad yo ya había grabado una partida grabado muy buena que había hecho con un crucero pero el action me trolleó y cuando quise eliminar un video que había extraído me borro todos los videos sencillamente y no había manera de recuperarlo así que bueno digamos yo quería hacer una partida ni bien estaba jugando o sea ni bien empezaba a jugar pero bueno no importa vamos directamente a jugar un solo servidor action bueno este vamos para adentro bueno ese mapa no está muy avanzado la verdad que lo que es la arma secreta del ese a ver acorazado crucero no estoy seguro bueno tiene una potencia de fuego terrible me hizo unas buenas matanzas con el con el arma esa que cuando vas perdiendo que te se activa sencillamente luego este estuve probando las diferentes clases y eso y estoy juntando unos bonos para comprar una arma automática con el médico principalmente en esas partidas que son chicas sencillamente muy chicas y ahí se necesita un arma de corto alcance no es cierto bueno vamos a pausar hasta que entre tiene mal lugar jajaja no jodas como se ve este mapa está bueno no pueden ir hasta dos nomás pero que en el de los generales pueden ir unos cuantos pero en la segunda guerra mundial no tomamos el objetivo escorpión esto me gusta más tomamos el objetivo centaur este mapa no es captura es otra cosa operaciones no puede que ser o asalto tomamos el objetivo dragón varole me falta que venga un asalte y nos haga mierda todo perdimos el objetivo centaur Yo no me voy a bajar porque... Yo no me voy a bajar porque... Están disparando... ¿Tanque o qué onda? ¿Por qué dispararon? Fue un avión... Me parece que fue el avión... Perdemos el objetivo águila... No sé si sabía que había alguien... No jodas que me mató el gas... Ah no, otro muchacho... No sé si sabía que había alguien... 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 ¿Había un médico por aquí? Ahí está viniendo... Creo... 14 metros... ¿Ya no me pueden revivir? No sé si sabía que había alguien... No sé si sabía que había alguien... No sé si sabía... Primero de la meta... Quatro de la meta... Estén dispararon... No sé si sabía... Si sabía que había alguien... Se levantaste... A. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos ver, oh! Lo veo a nadie de acá Aquí hay armas pesadas disparando. Se movió la concha. Se movió la concha. ¿Dónde está el loco? No lo veo. Qué buen tiraco en la cabeza. ¿Dónde está? No lo veo. Hay que andar uno por la montaña, pero no lo veo más. Hay que andar uno por la montaña, pero no lo veo más. Qué reana yo con una sniper. Sería interesante. ¿Qué? ¿Viene o no? Está subiendo Hemos perdido el objetivo Centauri Hemos perdido Hemos perdido el objetivo Águila ¡Capturamos el objetivo Centauri! ¡Capturamos el objetivo Centauri! ¡Capturamos el objetivo Centauri! ¡Ay! ¡Catiqueto! ¡Hay un distinto enemigo encamado! Mira, están bombardeando Se rompió el arma Perdimos el objetivo Scorpion Perdimos el objetivo Scorpion Llegó un dirigible enemigo. ¿Qué decía? Un kit de algo decía. Especialista. Excelente. Estamos perdiendo el objetivo ballena. No se traguimos aquí. ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Eso dirigible de mierda! No jodas. Menor que ese monstruo. Tenemos la ventaja. Queda media partida. No le pude sacar provecho a alguien. A la clase de él. Espera, mate uno. Perdimos el objetivo Centauri. ¡Ahhh! 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 ¿Cómo corre el loco con eso? ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Oh, excelente. Gracias amigo. Si, dirigible me veo que nos hacen mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No, porra! Podemos salir de acá hasta que rodeen por el otro lado. Hemos perdido el objetivo escorpión. Estamos metiendo linda presión porque los dos están golpeando el otro punto. Es que bien. Se sigue aguantando. Hay un kit sentinela disponible cerca de tu ubicación. Todo el mundo. No se mueve. No se mueve. Un tiro para la parte. ¡Suscríbete! Hemos perdido el Objetivo Ballena. Capturamos el Objetivo Escorpión. ¡Hay otro! Perdimos el Objetivo Escorpión. ¿Dónde están los robots? Deben de estar abajo. Excelente y me reviven encima. ¿Desde atrás? ¿Qué pedo con esa arma? ¿Una clase élite? Bueno... Estamos ganando. ¡Suscríbete! Bien. Falta un médico ahí para aguantar. ¡Ay, rápido! Estamos perdiendo el Objetivo Dragón. ¡No! ¡Ahora falta de empleo ya! ¡Aquiera! ¡Pumpe eso! 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 ¡Okey! ¡No mames! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Qué buena tuve esa! ¡Buen juego! ¡Buen juego! Escuadrón... ¿Qué más punta hizo? Clasificación... Noveno... ¡Bueno! ¡Excelente! Bueno... Vamos a darle continuar... Ahora veo como me salgo... La verdad que estuvo buenísimo... Es buenísimo porque... 977... Ahí... Se la ganó apenas apenas... Estuvo muy peleada... Bueno... Buenos días General Sod... Buenos días... Battlefield 1... Bueno gente... Eso sería todo el gameplay... De momento... Estaremos subiendo más Battlefield 1... El canal... Ahí si puedo desbloquear... Un arma... Automática... Para el... El... El médico... Para las pistas más chicas... Y... En lo que se refiere... Que he visto entre... Franco tirador y médico... Van bastante bien... Todavía no me topó alguna... Como... Para usar el asalto... Que sería más... Para los mapas más pequeños también... Y los que son los tanques... Pero bueno... Estaremos subiendo... Bastante contenido... Del juego... Al canal... Así que bueno... Eso sería todo... Hasta un próximo gameplay... Salute... Adiós... Al canal... Aparece... Gracias por ver el video.